A nosotros, a los abogados, nos obliga a un trabajo muy metódico, muy sistemático, muy desagradable, porque tenemos que ir teléfono por teléfono, llamada por llamada, comprobando, y eso a su vez con otros datos, más objetivos, como puede ser la factura telefónica. Entonces, ahí siempre hay sorpresa. Yo llamo la de la investigación cómoda, es decir, conectar el aparato de grabación y sobre la escucha telefónica e ir elaborando un relato de hechos. Es decir, para enjuiciar a una persona y sus actos hay que cogerlos en conjunto y no extraer determinadas conversaciones de un contexto en el que pueden tener una relevancia totalmente distinta. Investigación de años, termina y archivada, la gente le eche la culpa a los jueces y probablemente ellos no tuvieron la culpa. Ellos han absuelto porque han tenido que mantener el Estado de Derecho en funcionamiento. Nosotros día a día estamos demostrando en los tribunales que han habido alteraciones, que han habido olvidos y en algunos casos hasta manipulaciones. Siempre existía el gran misterio de cómo obtenían los datos telefónicos. Con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que es una técnica de trabajo policial en el cual lo que hay es un anidamiento de teléfono, es decir, de unas intervenciones de un procedimiento obtienen un número de teléfono que después se lo presentan a otro juez para seguir otro procedimiento. En ese otro procedimiento consiguen otro número, algo vamos a encontrar. Este tipo a algo se dedica y ya llegaremos. Bueno, la ley y la jurisprudencia lo que quieren es otra cosa. Es que si a una persona se le intervengan en el teléfono es porque está haciendo algo, no porque puede que lo llegue a hacer. Con el otro día yo se lo decía a un policía, le digo, mira, fueron tus errores los que llevaron a que una persona muy peligrosa esté en la calle porque yo lo único que hice fue cumplir con mi trabajo y defenderle. Pero el que manipuló las escuchas, el que hizo intervenciones ilegales de teléfono, fue el policía. ¿Por qué? Porque hay unidades policiales que trabajan años para llegar a un resultado, que están bien dirigidas, bien gestionadas, y esas unidades cuando presentan sus pruebas habitualmente nosotros nos encontramos con que no hay defensa. Ahora, otras, pues lamentablemente la situación ya desde la perspectiva de un ciudadano es que da pena que sucedan los recursos públicos para eso. Gracias. 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 Gracias.